Miren ustedes el corre-corre y el nerviosismo se apoderó del entorno en la Villa Olímpica de Santiago cuando un vehículo se incendió. Un vehículo que justamente estaba en la vía principal, ahí es una vía de mucho tránsito, una jipeta Chevrolet color roja. Según un televidente había reaccionado a un supuesto cortocircuito. Lo que sí es que la gente de verdad llevó un gran susto y el conductor ni pensar, aparte de la pérdida. Una pena.